El Pleno de Diputados aprobó la integración de la Comisión de Derechos Humanos. Orlando Blanco será el presidente, mientras el resto de bancadas nombró a un representante a excepción de Bien y Victoria. De los 17 integrantes, por ahora cinco son congresistas reelectos. Con la nueva integración de la sala podría cambiar la tónica de trabajo, al menos así lo plantea el presidente. No más persecución política en contra del Procurador de Derechos Humanos. Nosotros no vamos a avalar ni vamos a promover una persecución similar a la que hubo en los últimos años en contra del magistrado de conciencia. Hay que recordar que el Procurador de Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República y en todo caso deberíamos de buscar la armonía en la coordinación del trabajo conjunto que podamos hacer. Otros diputados consideran que debe terminar la pelea política con el magistrado de conciencia y aseguran que su labor en la comisión será para el beneficio de la mayoría. En realidad la comisión, la posición es velar por los derechos humanos. No enfocarse en el Procurador de Derechos Humanos y trabajar de mano con la Procuraduría de los Derechos Humanos. Creo que hay que dejar de, más ver, empezar con las institucionalidades del país que agarrar fines personales. Posiblemente algunos menos de la comisión sigan esa lucha. Realmente nuestra posición desde el Partido Humanista, que ahora es el representante en la Comisión de Derechos Humanos, es generar una veduría adecuada a los derechos humanos de todos los guatemaltecos. Mientras otros insistirán en que si Augusto Jordán Rodas no cumple con su función como Procurador de los Derechos Humanos, debe ser destituido. Yo creo que los funcionarios que cumplen su función deben terminar sus periodos. Si el Procurador está cumpliendo con ellos, yo creo que no tenemos nada más que hacer. Ahora, si falta mucho a lo que la ley le manda, pues se tendrán que discutir. Tal como quedó integrada la comisión, los votos estarían divididos. Nueve en apoyo a Jordán Rodas y diez en su contra, aunque eso podría cambiar. Uno de los problemas que enfrentó la PDH por la pelea con el Congreso fue el traslado de recursos. Hoy la Junta Directiva informó que trasladó los 20 millones de quetzales a la Procuraduría para el pago de salarios de diciembre y a Guinaldo. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Noe Medina.